Es peor que Sergio Andrade, tras entrevista, esposo de Mari Boquitas amenaza con golpear a Gustavo Adolfo Infante. ¿Qué momento tan más tenso e incómodo se vivió el 19 de abril, en el matutino Sale el Sol? Cuando el equipo de la sección Pájaros en el Alambre entrevistaba a Mari Boquitas, su esposo amenazó con golpear a Gustavo Adolfo Infante, quien más tarde describió al hombre como es peor que Sergio Andrade. María Raquenel estrenó el pasado 13 de abril su podcast En Boca Cerrada, en donde narra y cuenta todo el infierno que vivió junto a su exesposo Sergio Andrade. Como bien lo explicó, su objetivo es contar su historia y no las versiones que existen en libros, series y películas. Pues justo sobre esto estaba hablando el equipo de espectáculos de imagen televisión, cuando Gustavo Adolfo le preguntó a Mari Boquitas si tenía demandada a Gloria Trevi como se ha dicho en el pasado. Claro que conté todo, claro que estoy contando todo. ¿Tienes demandada a Gloria Trevi? ¿Cómo? ¿Tienes demandada a Gloria Trevi? No, y no vuelvas a echar mentiras al respecto Gustavo Infante. Estoy preguntando.